Vámonos con más información porque pues este fin de semana se subió la entrevista de El Burro Van Ranking en el canal de Jordi Rosado. Ya ven que Jordi Rosado está haciendo muchísimas entrevistas y pues bueno, en esta vez, en esta ocasión, este domingo, se subió la entrevista con El Burro. Bueno, punto número uno, estaban borrachisísimos los dos, de veras. Ahora sí que le metieron duro al chupirul, como decimos en México, y estaban verdaderamente ebrios, ¿eh? O sea, es una entrevista donde vemos a dos conductores, dos amigos, pero también dos borrachitos. Hay gente que a mí me ha escrito que me dice que le parece un mal ejemplo, ¿va? No, fíjense que en ese sentido yo sí estoy muy de acuerdo con esa gente. O sea, sí creo que no es el mejor ejemplo. Entiendo que a veces, a través de una entrevista donde los dos estén alcoholizados, puede haber mayor confesión, puede haber mayor destape de cosas. Porque el alcohol te ayuda justamente a soltar, dicen por ahí, ¿no? Pero sí me parece un muy mal ejemplo. Me extraña mucho un poco de Jordi, porque Jordi Rosado justamente sufrió el alcoholismo de su papá. Él mismo lo cuenta en su libro más reciente. Y me parece raro, sí siento yo que en algún momento puede esto llegar a tomarse como una promoción al alcohol. Pero bueno, cada quien, cada quien, muchachos. Ahora, ¿qué pasó en esa entrevista? ¿Qué contó el Burro Van Ranking? Para empezar, contó que en su momento cuando él entró a estudiar a una escuela como más, pues, para personas ricas y no tanto para la clase media o baja de donde él estaba, pues, de alguna manera, eso le causaba conflictos. Me acordé un poco esta dinámica, ya ven de las novelas. Ya ven que hay una en las novelas como soñadoras o en él y te pasó, ¿no? Que hay este clásico personaje de una chica que finge ser rica, pero en realidad no lo es. Y eso lo hacen muchísimo en las novelas. Que cuando la van a llevar a su casa, ella finge irse a otra dirección, finge otra cosa. Pues así le hacía el Burro. Según cuenta el Burro Van Ranking, así le hacía. O sea, él les decía, no, 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 déjame aquí a tres cuadras, déjame aquí a tres cuadras. Yo ahorita aquí me voy caminando porque luego es muy complicado salir. Y lo que pasaba es que le daba pena su casa. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque convivía con hijos de presidentes, porque convivía con hijos de empresarios, con gente muy pudiente, ¿no? Y entonces, según cuenta el Burro, pues, hacía esta estrategia. De verdad me acordé muchísimo de Angélica Vale en Soñadoras. Y por increíble, ¿se acuerdan? Que ella fingía y que ella decía que era súper rica y que tenía mucho dinero. Y en realidad, no, no lo tenía, ¿no? Entonces, qué complicado es que a veces los padres, de alguna manera, por tratar de que tengan una buena educación y que salgan de una escuela de ricos, pues, de alguna manera también los exponen a los hijos, ¿no? Al llevarlos a una escuela donde no pertenecen al mismo núcleo social y, por lo tanto, puede generar este tipo de inseguridades. Porque son inseguridades, ¿no? Dice el Burro que llegó un momento en el que dijo, bueno, pues, mi mamá no, no es anormal. Mi mamá es una señora como cualquier otra, como por qué la escondo, como por qué me siento mal, ¿no? Está increíble esa parte de la historia del buen Burro Van Ranking. Por otra parte, contó que con Luis Miguel, pues, lo conoció justamente por este círculo en el que se movía el Burro desde muy jovencito. Y entonces ahí conoce a Mickey, como dice, como dice, lo conoce ahí y se vuelven muy amigos, que por 10 años fueron súper amigos. Luego él le hace una broma en radio a una persona del equipo de Mickey y Mickey se molestó muchísimo, le gritoneó y pasaron 22 años para volverse a ver. Se vuelven a ver a los 22 años, empieza otra vez esta buena relación de te invito a mis conciertos y te doy tu acceso VIP y ya ándale y todos somos grandes amigos y ay qué bonito y cuánto nos queremos. Pero resulta que el amor duró muy poco, muy poquito, porque entonces la esposa del Burro fue a una reunión acompañando a su esposo y entonces estaban en esa reunión y se quiso tomar una foto con Mickey, con como dice, como dice. Entonces el comodice, como dice, ya ven que es muy mamila. O sea, hay que decir las cosas como son. El Mickey es mamila. Y entonces saliendo de ahí, a ella se le ocurrió subir la foto en redes sociales. O sea, que estaba, estuvo con el sol, estuvo con Mickey. Entonces lo quiso presumir y resulta que esto le molestó muchísimo al equipo de Mickey y le hablaron y le dijeron al burro de ir a tu esposa que baje la foto, que era una reunión personal y que no sé qué. Y ahí volvió a romperse la relación porque ya ven que Mickey es muy hermético, no? A Mickey no le gusta mucho que pasen ese tipo de cosas de que sus reuniones con amigos quiere que se queden en reuniones como amigos y no se publiquen en las redes sociales. Pues así pasó. Y entonces a partir de ahí, otra vez, mala relación entre Mickey y el burro Barranquín. Otros 22 años, yo creo. Así como le escuchan.